La justicia provincial ha imputado a los agresores de los colegas de Canal 7 Julián Chávez y Raúl Salazar por privación de la libertad y robo agravado se trata de Horacio Isgro y su hijo Antonio el jueves, por ayer en una finca de Corralitos, golpearon, amenazaron de muerte y se apropiaron de una cámara y además retuvieron durante casi 10 minutos a estos colegas Julián Chávez y Raúl Salazar en realidad los que hemos trabajado con él, los que lo conocemos, somos amigos lo conocemos como el Rulo Salazar, así que muy pocos lo conocen por Raúl hasta donde yo sé, yo no lo conocía como Raúl, Raúl, bueno y está en línea Rulo, ¿cómo estás? Buen día, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? Empezando con él, ¿cómo estás? Bien, bien, preocupado por lo que te pasó ayer Sí, la verdad una situación de bastante adrenalina, mucho miedo y bueno, pero acá estamos gracias a Dios estamos y la podemos contar Sí, Rulo, bueno, vos sabés que hemos seguido en detalle lo que les ocurrió a través de lo que ha publicado la página digital del Diario 1, también lo que ha colgado Canal 7, el audio que ha salido en la radio esta mañana escuchábamos lo que contaba Julián y queríamos hablar con vos también para que, bueno, nos contaras dentro de la medida de lo posible de lo que vos podés, porque hay una investigación judicial en proceso bueno, lo que quieras contarnos de lo que ocurrió y además reflexionar sobre el trabajo que uno realiza y sobre la causa judicial y cómo sigue todo esto, ¿no? Sí, bueno, la causa ya está en la justicia, el tema, lo que más es la situación de miedo la impunidad con la que se piensa que se trabaja y a los riesgos que por ahí no los mide, ¿viste? donde se mete, pero lo importante de esto me parece que es denunciar y que la justicia investigue o sea, denunciar las condiciones de trabajo donde hay mucha gente que la pasa mal y no tiene medios como para defenderse o no tiene la capacidad para hacerlo es lo que más rescato de esta situación, o sea, más allá de lo nuestro fue mucho miedo, adrenalina estar encerrada en una habitación, sentirte indefenso y que te pueden pegar un tiro en cualquier momento ¿Habías pasado, Rulo, por alguna situación parecida en algún momento de tu trabajo, de tu trayectoria? Como esta, no, como esta situación, no Sí, he estado, viste, en casos, qué sé yo, complicaciones a la salida de las canchas si yo recuerdo, un dadrillazo en la cancha de San Martín, después que se dio una manifestación pero todo como cuestión, o sea, parte del riesgo pero no en una situación como esta donde ves que te están amenazando y donde sentís que ya está corriendo riesgo tu vida, viste Lulo, ustedes habían ido con Juliana a cubrir una nota donde, bueno, se había detectado trabajo en condiciones muy precarias, o trabajo esclavo en una finca, ¿no? Llegan al lugar porque ustedes iban a estar allí con gente de la subsecretaría de trabajo Supuestamente nosotros llegábamos al lugar y ahí había gente de la subsecretaría de trabajo porque nosotros cuando llegamos no encontramos a nadie ahí hablamos con una moradora que es la que nos hace pasar y nos estaba en realidad pidiendo ayuda porque ella no sabía qué situación iba a quedar que si le iban a echar, que no tenía trabajo y si la podíamos ayudar Y ahí es cuando llega esta persona, Horacio Ibro Lulo, y bueno, ¿qué les han dicho desde la empresa, los abogados? ¿Qué han sabido por parte de la fiscal cuando les tomó declaración? No, bueno, es lo que está saliendo por todos lados, la imputación, anoche estuvimos haciendo una extensión de la declaración, ya bueno, está en manos de los abogados de la empresa, ya está en la fiscalía, la verdad que hemos sentido bastante contenido Bueno, eso es importante, ¿no? Porque incluso ha habido una reacción por parte del SAT que se ha declarado en estado de alerta y movilización permanente y ha pedido reuniones con el gobernador y también de FOPEA del Foro de Periodismo Argentino Sí, sí, sí Sí, también es por las condiciones laborales y hay que, bueno son cosas que todavía no estoy muy al tanto y no... Rulo, bueno, había ahí alguna duda, Julián en alguna de las cosas que contó que hemos podido escuchar, Julián Chávez, el colega periodista de Canal 7 relataba que estas personas los encierran una pieza, los hacen desnudar y que incluso después, cuando en algún momento vos podés salir corriendo este hombre te apunta, pero no han encontrado alarma No, no, que no encontraron el arma, la verdad que no ¿Y la policía qué les ha dicho? ¿Qué se sabe? No, no sé más nada que nuestras declaraciones hasta el momento o sea, no, la policía todavía no tenemos, seguramente ahora en el transcurso de estos días ya nos iremos a enterar ¿Vos habías podido filmar algo, Rulo, con la cámara en ese momento? Estaba filmando, estaba la cámara prendida en ese momento o sea, yo nunca la corté, pero también desapareció la cinta con la que estábamos grabando O sea, porque la cámara, por lo que podemos ver en las imágenes, está destruida, digamos o sea, la rompieron, se creía que le habían disparado a la cámara pero esto parece que no es así No, lo sé, nosotros sentimos lo que aparentemente eran impactos de bala pero no lo podemos ver ¿Y el cassette no era con tarjeta de memoria, sino era con cassette? No, no, era un cassette Bien, claro, porque eso también, por supuesto, es aparecer ese cassette y estar esas imágenes, obviamente, que cerraría el resto Bueno, Rulo, ¿y qué pensás a futuro, digamos? ¿Qué te han dicho en la empresa? ¿De qué forma los van a asistir, a acompañar? Este, bueno, ahora estoy por ir a hacerme ir por la RT y, bueno, entro justo, estoy entrando de vacaciones Así que vas a tomarte un descanso Vamos a tomar un descanso Bueno Bueno, Rulo, yo quería hacerte llegar el saludo de Alejandro Rota que no está presente en este momento pero forma parte del equipo de Dicho de Otro Modo y quiere acercarse a vos a través de nosotros y dejarte un cariño muy grande él también ha tenido un accidente de otra índole y la verdad que se te nota muy consternado por esto, bastante movilizado por no haber sido una situación fácil y muchos periodistas se enfrentan por ahí arriesgando su vida, como vos lo decías y que no se mide no se tiene conciencia de dónde te estás metiendo los riesgos que estás tomando por la información o por llegar un poquito más allá Así que, bueno, un abrazo acá desde Ale Rota y obviamente aquí el equipo Dicho de Otro Modo te saluda y te acompaña en este momento Bueno, muchas gracias a todos que son amigos y, bueno, gracias y lo único que les digo, feliz año Igual Que nos pasemos tranquilos en familia y que, bueno, que ante estos casos que se animen a denunciar la gente trabajo esclavo, todo lo que se vea como una injusticia porque así es la única forma de tener un país mejor Rulo, gracias y saludo a la familia Feliz 2012 Bueno, igualmente, che Hasta luego Era el Rulo Salazar, Raúl Salazar camarógrafo de Canal 7 un colega, un amigo una persona de esas personas que uno dice no le puede hacer daño a nadie porque es un excelente tipo es muy tranquilo además es muy tranquilo Sí, sí, sí Él en su forma de tomarse las cosas, ¿no? Además el trato cotidiano Estaba pensando, ¿no? Cómo a veces una persona intolerante o un tipo desquiciado como los que tomaron esta determinación pueden poner en riesgo la vida de gente como la de Rulo, la de Julián, ¿no? Cómo estamos a merced de tipos que se les sale la cadena que quedan en evidencia porque evidentemente, o me parece a mí la reacción parte del haber dejado al descubierto una situación sumamente traumática y que los comprometía y ahora van a terminar mucho más comprometidos Delictiva en realidad porque estaban sometiendo a personas a trabajo que no están regidas por ley Y quisieron tapar un delito con otro Con otro más Bueno, está ahí el grado de impunidad que algunas personas sienten Exactamente, eso me parece importante reflexionar sobre el poder que uno por ahí detenta en cuestiones económicas y a veces siente que lo puede trasladar al poder sobre las personas Bueno, gracias Groys y su hijo Antonio Están procesados por la Justicia Provincial por privación de la libertad y robo agravado Están detenidos La pena por ese delito es de 5 a 15 años y no es un delito excarcelable Así que, bueno, en esa situación estamos Gracias por ver el video Gracias.